Vamos a hablar un poco sobre la comercialización del melón. Ustedes vienen acá y lo venden, ¿cómo hacen esa parte? Bueno, nosotros vinimos acá, lo traemos hasta acá y lo vendemos aquí. Uno lo trae en su propio carro, del campo, y se lo vende aquí. Hay gente que viene, por lo menos, a distribuir para Caracas, para Oriente, y así, varias partes del país, San Cristóbal, Puerto La Cruz, a todas partes. Serían los intermediarios, ¿no? Sí, señor. ¿Y quién realiza el establecimiento del precio? Bueno, nosotros lo establezamos en la misma zona aquí. De repente, si llega muy poco melón, ya uno sabe que puede perder más caro. Si llega mucho, ya uno vende más barato y así. ¿Y cómo sabemos nosotros cuál será el precio aproximado cuando usted llegue de allá de su campo de producción a este lugar? Bueno, en el movimiento, si hay mucha gente aquí comprando, ya uno sabe que hay bastantes compradores y si hay poca gente y hay mucho melón, ya uno sabe que ya tiene que buscar vender más barato, de repente, porque hay poca gente y si llega mucho melón, hay mucha gente que se quedan aquí hasta con la mercancía y no lo venden, de repente se lo llevan para atrás y así. Raúl, ustedes realizan una especie de selección. Sí, el llamado melón grande y el melón mediano. Y después del melón mediano se saca una parte que es más pequeño, ya uno le vende, ya lo compran ya los jugueros o algo así que es el más mediano. Ya uno, el melón grande ya va para el supermercado y la golilla se vende para la calle. Raúl, entonces aquí tenemos los tres tamaños del melón. Sí, ya empezamos por el grande, mediano y la golilla. Y ustedes lo comercializan aquí mismo los tres. Exactamente. ¿Y cómo hacen ustedes para comercializar esos tres tipos? Bueno, aquí llegan los compradores y compran la variedad de melón. A uno le gusta llevar grande, a otro le gusta llevar mediano y a otro le gusta llevar pequeño. ¿Y el pequeño y el grande, qué diferencia hay? ¿El sabor es diferente o es lo mismo? No, de repente el pequeño se llama hasta mejor, pero para los supermercados siempre la calidad de melón grande. ¿Y en cuanto a las características que debe tener el medio de transporte para transportar el melón? Bueno, se transporta entre 50, más común para llegar más temprano aquí al mercado. Porque ya uno, si llega temprano, tiene que estar aquí cuando mucho, a las 10 de la mañana. Si uno ya pasa de las 12 de la mañana, ya se vende más barato el producto. Ustedes le colocan como especie de una malla, ¿ustedes no lo cubren con una lona para el sol, el agua, el calor? El sol no le daña, si lo pone más bien cuando lo pone, le da color más bien con el sol, mientras no esté lloviendo. Cuando está lloviendo uno trata de poner una lona, lo más común es le poner la malla para uno traer el producto como más vista. Que se vea el producto para el que lo va a comprar, que él vea el producto mejor. Pero lo trae con una lona, entonces no se ve como el producto, entonces la gente tiene que verlo bien para que vean la mercancía. Ahora coméntenos un secreto que usted tenga para poder obtener esos buenos melones, para comercializarlos en este lugar tan importante. Bueno, la experiencia, el trabajo desde niño trabajando en eso. Es decir, que su secreto sería la experiencia. La experiencia como tal. ¿Cómo haces tú para comercializar tu melón? Bueno, nosotros primeramente lo sacamos de allá y bueno, todos pagamos. El que tiene su carrito, lo trae en su carrito y el que no tiene, lo trae así, nosotros pagamos y cosas así. ¿Y te es rentable traer la carga de allá para acá? Sí, es mejor traerla para acá porque ellos más nunca van a venir a buscar allá, no van a ir a buscar allá. Entonces nosotros la venimos a traer aquí y la vendemos aquí al precio que esté. ¿Y ustedes la venden por kilo, por saco, por el camión completo? ¿Cómo hacen? A veces uno lo vende borbultado, kilos, un camión completo, pesado, de todas, hay muchas maneras. ¿Y la manera en que tú lo realizas? En que yo lo realizo aquí, yo se lo paso a un muchacho de aquí, un compradora y él lo vende. Entonces después lo pasa la pesa y saca los kilajes del camión y lo que queda ahí es del melón que trae, la mercancía que trae. Bueno, regálenos un mensaje para esos jóvenes como tú y como yo que quieren trabajar la parte de la agricultura. Bueno, les pido que esto hay que ponerse en las cosas de verdad, de verdad, trabajar para adelante. Esto no es ningún juego, mire, esto es como quien tiene una mujer, darle todo al día. Hay que cuidarla, mantenerla, darle amor. ¿Tú tienes algún secreto para poder tener todos estos bellos melones? Así se tiene, no, eso no es secreto, eso es trabajar, tener paciencia en esto. Esto no es así nada más que tú siembras, tiras la fruta y te vas a dar la camioneta. No, hay que tener paciencia.